Muy buenas señoras y señores, estamos en el Resident Evil 4, si habéis oído bien el Resident Evil 4, estamos de vuelta en este clásico de los clásicos, en este grandísimo videojuego creado por Capcom ya por 2005, dice ahí abajo, creo que es antes y todo, pero bueno, el caso es que bueno, los que hayáis visto el video final de Resident Evil Operation Raccoon City ya sabréis que tenía intención de hacer las campañas correspondientes a la parte de los que hayáis. No es que no, pues esto os pillará bastante por sorpresa, este juego como me encanta y tenía ganas de hacer progresos en él, digo, para no estar grabando la campaña de Leon, porque eso ya lo hice, la campaña de Leon ya la tenéis en el canal, la campaña normal y corriente, lo que vamos a hacer es hacer las campañas de Ada, que son dos, y están en el apartado de extras, que creo que estas campañas se lanzaron por primera vez en la versión de Playstation 2, que esa creo que fue la que salió en el año 2005. Estamos jugando la versión de PC, la misma versión que jugamos el Resident Evil 4 base, ¿vale? Es la versión de PC que salió en 2014, y vamos a comenzar con la campaña de Assignment Ada en primer lugar, que creo que es bastante, bastante, bastante corta y podría incluso poder acabarse en un video, en este video. Así que, así inventada, allá vamos. Y luego, que Adrián le separa, y veis que eso sí que es una campaña en condiciones. En esta campaña, básicamente recorremos esos escenarios que ya hemos recorrido con Leon en su momento. Aquí está hablando Ada con Wesker. ¡Voy a ir a ver el helicóptero! ¡Voy a estar ahí! Aunque no se explican un poco la forma en la que Ada llega a ese helicóptero, pero creo que Wesker ahora coja en el helicóptero. ¡Ah! Consigue cinco muestras de plaga. Bueno, voy a tener que recordar un poco los controles porque se me han olvidado. Bueno, en esta campaña no nos hacen elegir ningún tipo de dificultad. Pero, por cierto, estoy jugando esto gracias a un amigo mío. Ahora se está pasando en directo, es el Resident Evil 4. El base con Leon Ni digo, coño, me han dado montones de ganas de jugarlo No sé qué Y vamos a ello No se puede elegir dificultad en este juego, ¿vale? Con las campañas Bueno, en el juego sí, pero Con las campañas de Hada no hay opción para elegir la dificultad Ni en la campaña de Hada Ni en esta, ni en la inventada Ni en la de Separate Ways Las armas Las tenemos como medio mejoradas por defecto Aquí lo podréis ver, ¿veis? Potencia 1,9, cadencia 0,33 Recarga 1,47 ¿Veis que tenemos las barras prácticamente llenas? Tenemos las armas mejoradas por defecto Aquí no hay ni buhoneros Ni ningún tipo de capacidad De mejora de armas, ¿vale? Porque las armas ya os digo que Nos las traen como mejoradas por defecto Es como que Hada fue un buhonero especial Para que se las mejoraran de forma anticipada Tuvo acceso anticipado la Hada, ¿eh? Probó las cosas antes de realizarlas Vamos a ver, a ver ahora el tema de los controles Me costa un poco acostumbrarme Después de prácticamente dos años Desde que grabé el juego base Vale, voy a apuntar con el Justy ¡Dios! ¡Hola! ¿Cómo era lo del cuchillo? ¡Mierda! ¡Joder, macho! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! Soy muy manco Llevo demasiado tiempo sin jugar A ver... ¡Espera, espera, espera! ¿Puedo subirme la sensibilidad o algo? A ver... Mando Xbox 360 Estoy jugando con mando Como en el juego base No puedo subir la sensibilidad, tío ¿En serio? Ah, es verdad En su momento cambié El tipo de control al 3 Es verdad, tío Sí, no he perdido la partida Ni nada Lo cual es curioso Puedo hacer la nueva campaña Con Leon si quiero Nope ¡Hostia, las plagas, eh! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, vale, no! Pensaba que se iba a transformar Pero no ¡Eso era! Eso era Para usar el cuchillo ¡No, 20 balas, eh! ¿El cargador? ¡Urir! Son muchas, eh ¡Madre mía! ¡Qué manco estoy! Mira Con nada podemos escalar Por estos sitios Cosa de con Leon no se puede No se puede escalar De esta forma tan ágil Para nada ¡Ah, estas rocas! No podemos ir En la campaña de Leon Vale, a ver si me acostumbro A los pocos, tío O si no Voy a pasar más mal Que yo que sé ¿Una hierba amarilla? Pero Ah, vale Este es el mapa Vale El start es para abrir El El inventario Vale ¿Eh? Ah, es un bombillo Pensaba que era un tesoro No No Aquí aparece el tío De la Gatling Puede ser Igual que en la campaña de Leon Aquí viene pedazo De emboscada En el juego base Hola Chicos ¡Hostia! El hachero de turno ¡Oh! Mira, mira, mira Cómo comía en aquel Todo lanzado No ¡Me cago en! ¡No, no! ¡Guau! ¡Joder! ¡Qué cerca ha estado eso! ¡Ay! Son lamentables Avisando que me van a lanzar el hacha Tío Un poco No mucho Pero un poco ¡Ah! ¡Salta! 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 ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Hostia! ¡Flecheros! ¿Dónde están? ¡Guau! Ya, oír los disparos Es sinónimo Casi de que pienso Que me van a dar ¿Sabéis? ¡Ven, coño! ¡Puto! Normalmente En la cabeza Les hacemos más daño No sé No Esto no es una ciencia exacta Pero bueno Si veo El tío de las flechas Yo por mi encantado Por mi encantado De la vida Ese ¡Oh! ¡Fuck! ¡Vámonos De aquí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Que el tío de La metralleta Creo que no puede saltar Así que Yo de esta nación Me encanta A lo mejor Lo comenté De ese momento No sé No me acuerdo No me acuerdo Hasta el rifle Creo que está mejorado Así que ¡Ah! ¿Dónde está? Toma Toma ¡Esa Chúpate La ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Espera! ¡La metralleta! ¡Sí! ¡La TMP! ¡TMP! ¡Venid! 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 ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Estío! ¡Aquí! Todas las armas Con el mismo puntero Láser ¡Me encanta eso! ¡El mismo! ¿Eh? Todas las armas Con el mismo puntero ¡No! ¡Mierda! ¡Qué mal momento Para recargar! ¡Joder! Son tíos con casco En la cabeza Estos ¡Hostia! ¡Mierda! 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 Vale, 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 vale Los enemigos normales Si pueden saltar ¿Eh? Como se está pudiendo Perciar El que no puede saltar Es el de Gatling Que yo sepa Vale, 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 vale Un tío con Fuera, fuera Con las plagas Aquí De turno ¡Mierda! ¿Pero qué clase De TMP es esta? Ha matado al tío De las plagas Como si nada Es la super TMP Mi niño Hasta cuánto Está mejorado esto A ver, a ver Que lo mire un momento Es que tiene La máxima potencia No es normal Que la TMP Haga tanto daño A ver Lo me han dado Un momento Pero bueno Ya llegará Bueno Mira lo que hay ahí arriba La vi Hostia El tío de la ballesta Loco Los tipos Ahí está Tampoco Hostia Vienen Vienen a asesinar A la pobreada Buona Si Me vas a matar En tus sueños Me vas a matar Flipado De la vida Si es que hasta Se os oye El balanceo De las mazas A medida que os acercáis Si es que soy Sois tontos Tío Si os ve a la lengua Si tuviera una granada Cegadora Bueno De igual Me va a hacer falta Mantenerlos alejados Es suficiente Una sensación Tío Más Positiva Respecto a lo Previso Raccoon City A la hora De disparar A la gente Que no tiene nada Que ver un juego Con otro Que no tiene nada Que ver Otra cosa es que Me equivoque yo Y que me den Por errores míos Vale Pero Este juego Da gusto Jugarlo Da gusto Hola Aquí da gusto Matar a la Hostia No, no, no No Molaría poder tirar El puente de madera Este No se puede Pero cuando Aparece las plagas Cerca Ya está Hits Zut Que cosa más fácil O Ala A medida que me voy Acostumbrando a los Controllers Será mejor Ya tengo 56 balas Solo Ya se me van Acabando Vale Creo que ya solamente Queda el de la Metralleta Que ni siquiera Se ha movido De allí Míralo Ha sido un disparo Y ya le he quitado El gorro Por cierto No se por qué Dejado a apuntar De repente Pero bueno Si ni siquiera Me está Hostia Vale 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 Digo Ni siquiera Me está disparando Los cojones Hostia No, 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 no Ya está Jesús Que chorrada ¿No? Espérate A que coja el dinero Que suelta O lo que sea Que suelta Una granada En el juego original Soltarían dinero Como 5.000 Por ahí Uno de estos Por ahí, vale Pero aquí Creo que en esta campaña Vale En esta campaña No hay dinero Es verdad En esta campaña No hay dinero Ninguno No hay nada De comprar Así que no hay dinero Oh Míralo allí Vale Eres tú Lo único que quedan ¿Sería? Pues sí Se acabó Bueno Ahora me va a dar Tiempo de comentar Una cosa Que se me había olvidado Y es que Lo de las 5 muestras De plagas Están diseminadas Por diferentes partes El escenario Que creo Que se nos indica O no Bueno No están aquí Sea como fuere En la parte exterior Del edificio No están Hay que entrar No me han dado Ni un toque Me niño Esto es brutal No hay que hacer El puzzle este De la alineación De espejos Creo La puerta ya Permanece abierta Aquí voy a hacer Un puzzle Orientando unos espejos Hacia unos laterales En la puerta Para desbloquearla Aquí no Bueno Ha salido De lujo La primera Enfrentamiento Oh si Madre mía Me había olvidado De lo útil Que es investigar En este resident Bueno Creo que en esta campaña No nos encontramos Tampoco con maletines Que nos amplíen El espacio En el inventario Hay bastantes cosas Que en este juego Se obvian Con respecto A su antecesor Que si están presentes En la campaña Separate Ways Además Creo que la campaña Separate Ways Incorpora el uso De un gancho Por parte de ADA Que luego Es una mecánica Que también se utilizó En el En la campaña De ADA El Resident Evil 6 Eh Yo casi no la veo La hierba Tío Mira Ya podemos hacer esto Ay mierda Yo que bien Que rápido se abre El inventario Que gusto Que gusto Que sabrá Así de rápido Tío Porque la versión De consolas Creo que hay veces Que puede Ralentizarse un poco La apertura del inventario Sobre todo Las versiones Play 2 Gamecube La de Play 2 Diría yo Más que la de Gamecube Porque la de Play 2 Que yo recuerdo Tenía que cargar Bastante En algunas zonas Luego este juego Ha salido en Play 4 Y todo Hostia No, 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 no Hijo puta En serio Le he bloqueado La flecha Con un disparo De pistola Maravilloso Suena Suena el escudo ese Como si se hubiera roto Al lado de nosotros Me encanta No tenemos escopeta Tío Ah Que pena Vale, vale Madre mía Puta puntería De 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 Madre mía Madre mía Se le he disparado A las piernas Ahí A través del escudo O sea Me he cargado Un antidisturbios Como si fuera No sé Basura Infecta Oh Oh Esto es muy bueno Creo que tampoco hay tesoros En esta campaña Porque como no hay dinero Pues También También No hay posibilidad De encontrarse con tesoros Coño Con tesoros Yo soy increíblemente rápidas Las cargas No me había olvidado de eso O sea Son instantáneas Wow Joder Es una Es una pasada What ¿Quién ha dicho eso? Bueno Alien Dejen Moldón a alguien Aquí hay un truco muy chulo Tío Ya veréis A ver Tú ¡No! ¡Ay, mierda! Había otro detrás Este no lo vi Ven No, no, no Salta, salta Ahí está Este es el truco A ver si me sale Eso Que se les puede tirar En medio de un salto Ah, a tomar Por culo Se les puede tirar al agua A través del hueco Aunque creo que esto lo dice En la campaña de León En su momento, ¿no? Me imagino Hostia Hostia No, 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 no Viene alguien Viene Coño Es que tengo que estar En un sitio Bastante específico Para saltar Madre mía ¿Ese disparo? No, 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 no Ahí Le he disparado A la cabeza A uno Cuando pretendía tirar Al que estaba delante Mío Soy un mago Tío Ay, ay, ay Uy, cuantas hierbas amarillas ¿No? Las hierbas amarillas Recordemos que son Para aumentar el máximo De vida que podamos tener ¿Vale? ¿Veis la barra blanca Que está situada abajo A la derecha? Vale Pues esa barra blanca Sube un poco Y la vida máxima Que podemos tener Pues aumenta Por si acaso No me puto Jodas Yo Vaya Vaya disparo Me cago en la puta De oro Y vosotros La tomas por No 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 ¿Por qué? ¿Por qué tiras una dinamita Cuando no puedes darme? Creo que no puedes darme Es de ahí Hola Es inteligente En el sentido Que no lanza dinamita Si no necesita Bueno, si no necesita Si no nos puede dar Desde ahí así, ¿no? ¡Ah! Coño, quiero darle Cuando tenga la dinamita Encendida No es posible Bueno Cuando Cuando has prendido La mecha La dinamita Ya sea tan rápido Es MacGyver Ese tío Coño Es MacGyver Señores A la toma por culo Oh, 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 oh Y ese foco Está dando Vuelta De un lado A otro Mientras En una ocasión Hay enemigos No sé Alerta Alerta Por aquí arriba Debería de haber Ajá, vale Vamos Atrás A ver ¿Dónde están? En primer lugar Creo que están detrás Es un tío Con maza Ajá, vale Viene un antidisturbios Por allí Por allí Ala Que pena Que no muchos Suelten objetos Tío Pero bueno Tampoco lo voy a pedir Yo que sé Hay un tío allí Míralo ¿Lo veis? Me sentía un dinamita fijo Fijo, tío Hostias Hostias ¿En serio? ¿Esa va a crear un asalto, no dos? No No De momento Me piro Vampiro Hostias Que vienen Que vienen todos Bueno, todos Tampoco hay tantos Pero vale Yo me asusto Siempre haciendo el mismo gesto Cuando doblas la rodilla Hola No, amigo Creo El de Aba ya está Porque no sé dónde está Si no Lo pillaba por demanda Y le metí a cerrar de la buena El de allí Oh Ah, vale Es el de antes Ya está Oh, sí De pistol Vale Hay una emisión de TMP Encima de estas cajas Y ahora Hay un puente Por el que podemos cruzar A ver si nos lleva Creo que esto es para coger objetos Nada más Esta hierba roja Vale Nada más Vale, vamos a hacer una combinación Empiezo a quedarme ese espacio Sí, por cierto Voy a combinar la verde No sé por qué Tenía una hierba verde De repente Mejor, mejor No me voy a quejar Por algo, ño Por algo positivo Y ño Cuántas curas tengo, eh Tengo huevos de curas Mola Esta puerta también está abierta Por hace efecto Creo que en el juego Va a ser que pulsar un botón Nada más Aquí habría un buhonero En el juego original Aquí no hay nada Ah, por él ¿Quién ha dicho eso? Hostia, mira Hostia ¿Y eso qué es? Ah, vale, vale Oigo, pasa muy cerca Oigo, ¿qué pasa? Eh, hombre No No Ay Menos mal Que estaba yendo bien Los pasos Cuidado Vale, no No va Si caen al suelo Y se desploman así Es que no les va a salir Ningún tipo de plaga ¿Quieres guerra, eh? ¿Tú quieres guerra de la buena? A ver, ven Me la está intentando liar Y no lo va a lograr ¿Qué haces? Este tío es tonto Un tío es un ballesta Y se queda refugiado ahí Eh, pues vale Peor para ti Yo que sé Más fácil me lo pones Ah ¿No se entra por una puerta Aquí ahora? Por aquí ¿No se podía subir? Ah La puerta debe estar cerrada La campaña de hadas Se entra por aquí encima Por los conductos Es que la campaña de leones Se entra por abajo Por una puerta que hay Vale Creo que empieza a partir de aquí La búsqueda de las plagas estas Creo, eh Aquí normalmente Aparecerían los regeneradores Esos No me acuerdo Como se llamaban exactamente Los tíos son los que Hay que reventarles Varios trozos de plaga Para matarlos Eso Pero aquí tarda un poco más Ay, mierda Mapa Vale, mira Hay una cosa de estas De plagas por aquí A ver Creo que Las estrellas Nos marcan Las plagas estas Así que Vamos a entrar aquí La canción No deja de sonar En ningún momento Es flipante Ni siquiera El cambiar de sala A ver Hola Hostia No, no, no Mierda, mierda Mierda A la salida Una sanguijuela Si hay alguien detrás Estoy en un problema Cuidado Que pueden atravesar Las paredes Creo, eh Aunque quizás No debería Pero bueno Lo suyo sería A lo mejor Lo rompiera cristal Bueno, en fin Saliendo por la puerta Ya sé de forma Anticipada Por donde me vienes Hostia No te acerques Ahí, ahí, ahí Ala Vale Creo que La primera muestra De plaga Está ahí dentro Por aquí Hostia ¿Solo eres tú? No, para No, no eres tú solo Ay, mierda No quería No quería recargar Coño Joder Hostia No quería recargar Me cago en Quería acercarme Me equivoqué Movimiento Hostia, puta Eso sí que no me lo esperaba Que me aparecieron Desde atrás Así Vaya fallo Que tuve ahí Madre mía Sí que me hizo daño El de la pistola El de la pistola De ahora El de la porra eléctrica No me ha matado Vamos De auténtico milagro Vale Aquí debería estar la muestra La primera De las cinco Sí Las muestras se almacena en inventario Por cierto Míralo Así que cada muestra Que cojamos Menos espacio Vamos a tener en inventario Y son cosas que vamos a tener Que portar durante Toda esta mini aventura Así que Es lo que hay Lo bueno es eso Con el mapa Nos podemos orientar De cara a las que vayan habiendo ¿Sabéis? Así que bueno Tampoco está tan mal Yo que sé Ay mierda No quería hacer eso Bueno Da igual Es una bala Tampoco Me voy a morir Por una mísera bala Vale La segunda está Por esta puerta Mano derecha En la sala frigorífica Esta Vale A ver aquí que hay También Vale Vamos a dejarla ahí Por ahora Un momento No Vale Pero es que si la cojo No Espera Así tengo espacio Para la segunda muestra De plaga Tío Ya no solamente Para la hierba Aquí creo que está Sí Sí ¿La veis? Ahí dentro es lo que brilla En el maletín este No sé por qué está Ya abierto De por sí El maletín Pero bueno A ver La tercera está Vale Aquí Hostia tú Yo, yo, yo Lo que hay Mierda 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 Joder Qué malo He hecho ahí No me esperaba Al tío ese Es que quiero entrar aquí Nada más Ya está Ahora Ahora sí que voy con calma Venga No me esperaba No me esperaba el tío ese Pertrechado con armadura Hasta las trancas Vale Ahora sí con calma ¿Vale? Hostia Espera, espera, espera ¡Pum! ¡Ay, mierda! ¡No! No lo hice muy o quería Sí, hombre Esperándomelo ¿En serio? ¿Qué vez me vas a dar? Esperándomelo Nah A no ser que sea muy Muy parco o algo Ah Hay mierda Vale, vale, vale Básicamente no tienen pérdida Las demás, eh Están mientras Vamos yendo por aquí No es que sea imprescindible Ir mirando el mapa Pero sí que Lo considero recomendable, eh Vale, bajamos Creo No sé Si estoy diciendo bien Embajar ahora ¿Se podía manipular? ¿El panel de control Como en el juego base? No Mirad a quien tenemos ahí Jujuuu Y a lo mejor Le puedo disparar A través de la ventana Esta A ver Joder Si puedo Oh, oh Madre de amor Hermoso Se han cabreado mucho Alá, ya está Se acabó el drama Y mira Para los demás Los que los voy a hacer Ay no Eso Y ahora Mierda Pensaba no me podía entrar desde ahí Vale A ver Hijos de puta A través de una rendija tan estrecha Tío Vale Ha cancelado lo de la granada Me cago en Quería gastar Es que tengo tres Pero bueno Nada Si no me dejan Gastarlas Tengo que gastar Las granadas Estas Tío Uas que no No veo donde las lanzo No veo donde las lanzo No hay mira ni nada Jujua Mierda No hay ningún tipo de mira No me acordaba de esa mierda Lo vale de mal Tío Con razón que si no usaba las granadas En el juego base Son inútiles Gracias Al final me ha facilitado la vida El El tío de la dinamita Porque se ha cargado todo lo que quedaba En fin Vaya tela lo de las granadas Que mal No me acordaba la verdad Es algo raro Que aquí no haya nadie más ¿Ya está? Con dos disparos Contado ¿Tú has cerrado la puerta? Uh Uh No 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 ¿Eh? Sí ¿Por qué no? Ah Muy bien De haberlo sabido No lo usaba Me parece una película de acción De Hollywood Tú Ole Sí No me han dado No me han dado ninguno Y eso que había huevo Bien 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 Había millones de enemigos aquí Pero vamos Como si nada A ver Eh Vale Hay que seguir La siguiente Está en la siguiente Creo que está aquí La siguiente muestra Sí Está por aquí cerca Ah Mira Aquí es la zona Donde rescatamos a Ashley En juego base Bueno Cerca de aquí No aquí 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 Otra granada No 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 me convencen Las granadas de mano Es que no escondiga Después de haberlas usado Que si me dices Que ni siquiera las he probado Vale Pero es que las he probado Y no me convencen Joder macho Pero no te cierres Puta puerta de mierda No así Ahí Bonita forma de matar a alguien Bueno Joder Puta puerta de mierda Coño Se me ha cerrado Yo intentando alejarme No podía Estaba la puerta cerrada Ay Como se nota que el juego Tiene unos añitos O cosas como esta Madre mía No te mueras Loco Eres inmortal Tú Saliste de las tripas De los dioses Mira voy a desechar La granada Porque de verdad Que no No me convencen Nada las granadas Lo que viene siendo Nada y menos Nada y menos Bueno van tres Dos más Y se acabó Dos más Luego hay un enfrentamiento final Que ya veréis Contra quién es No voy a Spoilear nada Por si acaso Y ya está No hay nada más Lo que sí voy a Spoilear es que Ahora aquí nos vamos a Encontrar con otro tipo De Gatling Me parece ¿O eso era el volver? No me acuerdo bien En esta sala de aquí Creo que hay un tipo Con Gatling Creo Voy a dar fotografías Y todo Hola señor Con bufanda Sí hombre ¡Ja! No le valió Absolutamente nada Protegerse La cabeza con las manos Aún así se la reventé Sí venga Venga Toma por culo Escaleras abajo Lo llamaban El listo De la clase Este Uy Quiero hacer esto ¿De munición De francotirador? ¡Wow! No aprenderéis Nunca Oh Oh Sí hombre Aquí encima Viene la carrera De esa manera Alocada Sin Sin ningún tipo De De control No sé Un poco imbéciles Que se les dice Que son Pero con cuidadito A ver La siguiente muestra Está en la siguiente sala ¿Puede ser? No Pero no queda mucho Creo Vale Vale Ahora aparecía el tipo De Gatlin ¿Verdad? Correcto O sea En un momento Bastante En un momento Bastante Hijo de puta ¿A dónde va? Ah Muy bien No amigo No 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 Ha estado mal El intento De flanqueo Pero no Es que a ver Cómo A ver Cómo Le encaro Tengo que ubicar Su posición Ahora Bien Vale A ver si Puedo darle Ahí No Coño Si le había dado Le salió la sangre Y todo Vale Vale Ya está Ya está Coño 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 Vale 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 Compañero Vale Vale Eso sí que quiero cogerlo A todo Vamos A todo trapo Esperáis Me ha soltado Maravilloso Bien 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 Bastante bien Bastante bien Perfecto Ala Vale Vale Un poquito Un poquito de Cuchillo Jamonero Yala Me encanta Cómo sigue Sonando la electricidad Después de que lo mato Pero luego ya desaparece Lo curioso es que desaparece No solamente él Sino su borra eléctrica También Ala Que no me asustáis Los de los escudos No No lográis intimidarme Coño Uy Menos mal No me esperaba eso Pero bueno Fui rápido Fui rápido Y veloz Como un rayo Como un relámpago Bien Eso Bien 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 Bonita manera De hacer las cosas A ver Un segundo A que conviene Esta hierba Con esta Y la Siguiente cosa De las plagas Está cerca ya Creo A ver No En la siguiente sala Aquí En esta sala Yo estamos muy cerca Al final Entonces ya Ya me acuerdo No me han aparecido Regeneradores Por ahora Por cierto Que raro ¿No? A lo mejor No aparecen En la Campaña esta Yo no me acuerdo Joder Las puertas Se cierran por la puta cara En serio Tío Si Si Jejeje Te Quisito Madre mía Que lo envió Vamos Lo envió Disneylandia Si se descuida Disneylandia No Porque es un lugar Muy feliz Así que Vamos a decirle Un sitio sombrío Y oscuro A una cárcel De Panamá Por ejemplo En donde es torturado Por los demás presos Y es recluido En un pozo Por intentar defenderse Porque llega el caso De que no le creen Cuando le han dicho Que intenta defenderse Y Se creen que Solamente ha creado Altercado esa posta En la prisión Y por eso lo envían Al pozo Oh No, no, no No lo voy a usar Porque creo recordar Lo que pasa aquí Mira Ha dejado de sonar La porra Cuanto ha caído el suelo Creo que Aquí sí que aparecería Un regenerador Pero Tenía que Intentar salir Por una puerta Vamos a coger Primero lo de las plagas A ver Creo que está en esta sala Por alguna parte De esta sala está Mira la Siguiente plaga Hay que cogerla Así que algo Habrá que desechar Y no sé bien el qué Mira esta munición De TMP A lo mejor Bueno Es que no sé Tío Tengo muchas curas La hierba esta A lo mejor No sé La hierba Venga Y me queda Una todavía Pero bueno Ah Es cuando cojo Vale Vale Es cuando cojo Lo de las plagas Hostia Vamos 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 Os tengo Veis que Sabía que habían emboscado O algo Pensaba que me aparecía Un regenerador De los tochos De los espinchos Pero no Eran enemigos normales Yo ya está Vaya paseo Militar Ah sí Vamos a buscar El sistema entonces La idea es Primero matar a todo Uhhh A todo No madre mía No 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 La roja No puedo Primero la roja Joder macho En serio Pero que puta mierda No La roja Ay Ay No me cabe Nada más No Bueno Voy a dejar ahí Las restantes Madre mía ¿Tantas cosas hay aquí? Yo creo que no puedo coger Nada más Ya Ah vale No voy a coger Cuidado ¿Queda alguien? No Vamos a coger lo que pueda Vale Estoy a nada Vale Aquí dos balas Es que aquí no se están preparando Para el jefe final Porque creo que viene ya La siguiente sala Así que Es normal Que nos dejen tantísimas cosas aquí No Vale Ahora hay que ir a por el sistema ese de seguridad Ah Creo que ya sé dónde está Creo que está en la parte por donde entramos Creo eh Creo que está aquí el sistema de seguridad ¿No? Hay que buscarlo tío Y está en esta sala Pero no sé en dónde Juraría que está en esta sala A lo mejor no eh Tiene que estar aquí tío La alarma viene de aquí Sí Sí pareció que estaba aquí Vale Vamos a esperar Por favor Tú vas a... ¡Hostia! Había uno de los tochos eh What? Me cago en la puta Vámonos No sé por qué no me ha dado el de la maza eh Que tenía huevo Pero no me ha dado Vale ya está Ya hemos llegado a la parte del jefe final Con ciertas dificultades Pero bueno Ahora hacemos así Y nos juramos un poco Y así podemos coger la última de las plagas Que creo que está aquí mismo A ver Ah vale Ahora hay que enfrentarse Al Wesker de... Al Wesker Y ahora Al Croucher de Leon De la campaña de Leon Este es el jefe final Que os comentaba Joder Quiero darle Quiero dispararle Pero me ha aparecido en el QTA Y no me dejan Ay mierda Disparé mala eh Ay me mató Coño Pensaba que Aguantaba un toque más A ver si empiezo desde aquí Supongo que sí Pensaba que aguantaba un toque más Tío Pero me equivoqué Está claro que me equivoqué A ver pues Nada No sé cómo andaba de... Andaba un poquito mal Pero bueno No me lo esperaba Creo que es este O sea creo que es el propio Croucher Que suelta la última muestra Pero no me acuerdo bien ¿Ya con eso me ha hecho daño? Lol O sea solamente Tirándome al suelo Con el traspiés ese Madre mía tío Es un poco exagerado El daño que haces eh Joder Joder No No atino A lo mejor A ver si el fracotirador No es buena idea aquí eh Coño por fin Si, si, si Me hace daño Solamente en el traspiéstor falso ahí Con eso no se hace daño A una persona Pero bueno En este juego sí Vaya mierda Me cambien los botones Del QTE No se puede recargar de forma En plan Desde el inventario Porque recuerdo yo que sí Ay Si, si me da un toco más Ya estoy muerto Nah Es una lucha bastante más dura De lo que recordaba eh Puedes esquivar La mayoría de los ataques De todos modos Pero Joder Eh, je, 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 je Había pulsado el gatillo Para dispararle eh Antes Yo quiero dispararle un poco Tío Vale Vale No, no me deja dispararle Vale Por lo menos disparé No le di Pero ojo eh ¿Qué hace? Bien Cuando ya no tenía Ninguna puta cura Loco Cuando no tenía Ni curas Y estaba Un toque de morir No se puede Ir más Al puto Límite Mira Usamos este spray Vale Pero ya está Ya Con esto ya hemos acabado La La campaña Entonces Ay No, 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 no No quiero desechar la pistola Ay, Dios Uh Ah, al final Solamente he muerto una vez No es para tanto Bien Bien Se terminó Ya la quinta muestra Es la definitiva Tenemos que tener cuidado De no dejar las muestras atrás Vale O tendremos que retroceder bastante Para irlas cogiendo Mejor ir Mejor Cogedlas en orden A la mínima que podáis Y os evitaréis problemas Podría llamarle helicóptero con esto Sí Porque ya tiene estas plagas Así que Ah, pues esto es todo Ya se acabó la campaña de hadas Bueno, la campaña Esta especie de De mini Ampliación Con todos los escenarios Del Fuego original Y demás Él está Mierda Pidado Pero, después De todo Solo un otro Expendible grunt Gracias a ti, por ejemplo Umbrellas Un paso Closer A la cual Como que muerto No está Tú le viste Que desapareció Con una gran Cegadora No le cuentes mentiras A Wesker Anda Que es tu superior No te conviene Mentirle A quien te mand A quien te mandada No Si no Pasarás malos ratos ¿Estos son los créditos? ¿O algo así? No, no me interesan los créditos Bueno, no me interesan Volver No Que no me interesan los créditos Coño Comienza una partida De Separate Waves Con estos datos Y podrás comprarle Una Chicago Typewriter Al buhonero Encima ha desbloqueado Un arma Para la siguiente campaña Maravilloso Vale, pues Nada más Esto ha sido Así Mientras ¡Ada! Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con la campaña De Separate Waves Caminos Separados Aunque El camino No lo separaré Precisamente De mis queridas armas Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!